hola a todos y bienvenidos a un vídeo de pesca más estamos en el coche de rubén ya casi llegando y nada vamos a intentar dar un poco de caña y pasar un día divertido hombre tengo muchísimas ganas de volver a echar el callar al agua y vamos a ver si somos capaces de sacar algunos melones bienvenidos de nuevo al canal voy a empezar con un drop shot y una salamandra que fue lo que mejor me funcionó el otro día aquí y vamos a probar a ver qué tal ahora sí una raspilla como pelea raspilla lo primero que sacó hoy me va ganando rubén ha sacado uno de casi un kilillo y yo está raspilla pero que fuerte estaba como peleado va a ser el tan chiquilina así que uno rubén medio y yo vamos a devolverle al agua vamos a probar vamos a probar ¡Suscríbete! Música 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 Rubén, ¿Cómo lo has pescado? Hola, muy buenas, pues mira con un rosor Y con una salamandra Así puesto Y la verdad es que...al fondo Increíble, increíble, madre mía. Muy bien, vamos a por más. Sí. Vamos allá, se empieza a animar la cosa. Seguro le traía recogiendo. Vamos ahí. Castores, suelta. Buenas, tranquilo. Vamos. ¡Ay, mi madre, qué calor hace! ¡A gusto, eh! ¡Ay, mi madre, qué calor hace! Vamos, vamos, llevo, 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 llevo. Vamos allá. Otro pececillo. Bueno, pues otro pececito más que subimos al kayak. No es tan mal, la verdad. No es un pepino, pero bueno, está bastante divertido. Ha peleado muy bien, muy bien. Está flaquillo, como todos los peces de Fijara, pero muy fuerte. Guapo. No es un pepino. 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 Así que nada, muchas gracias por estar aquí como siempre, por ver todos los vídeos, por dar apoyo, amor y calor. Y nada, si os gusta, dale like, suscríbete y todas esas cositas que es gratis. Muchas gracias como siempre y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Os voy a contar un chistacito. Están dos pescadores en un bar, por la gloria de mi madre. Y uno le dice a otro, he sacado un pez así como a mis brazos. Dice, son mentiras. Dice, ¿cómo va a ser mentira? Dice, ¿por qué nunca he visto un pez con tanto pelo? No!